¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. A pesar de las restricciones económicas que afectan a la ciencia desde hace muchísimo tiempo en todo el mundo, en distintos grados según el país y las circunstancias, la investigación clínica sobre COVID-19 no se detiene. Bueno, una de las rutas más buscadas por muchos investigadores consiste en estudiar medicamentos ya conocidos que han sido ya ensayados en seres humanos que por un motivo o por otro podrían tener alguna actividad interesante en contra de COVID-19. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, ya hemos platicado de los medicamentos de segundo uso como fue una sorpresa en el último cuarto del siglo pasado. Esto se hizo muy patente. Que algunos medicamentos que sirven para controlar la acidez estomacal de pronto resulta que sirven para otra cosa también. Una cosa que no tiene aparentemente nada que ver con la acidez estomacal. Hay antibióticos que de pronto resultan útiles para controlar el funcionamiento del sistema inmune y hay sustancias que ayudan a controlar el funcionamiento del sistema inmune que de pronto resulta que tienen una actividad interesante contra el mal de Alzheimer. Estas sorpresas tienen una base molecular, una base que también estamos entendiendo cada vez con más detalle. Muchos medicamentos actúan afectando el comportamiento de las proteínas que se encuentran en la membrana de las células. Acuérdese que un ser humano tiene como 100 millones de células. Un adulto promedio tiene más o menos esa cantidad de células. Y que en cada célula existe una cantidad enorme de proteínas pegadas en la membrana. Si usted ve por fuera una célula, parece una de estas galletas con chispas de chocolate. Las chispas son proteínas que están clavadas en la membrana de la célula y que sirven como antenas moleculares para detectar señales químicas que circulan por la sangre y otros fluidos. Cuando nuestro cuerpo quiere decirle a todas las células del organismo que comiencen a tomar glucosa de la sangre se manda una señal molecular, una molécula que se llama insulina y todas las células de nuestro cuerpo tienen proteínas que son muy afines a la insulina. Proteínas que están en la membrana de la célula. Cuando llega la insulina, esas proteínas la atrapan. Estos receptores de insulina atrapan una molécula de insulina que les es muy afines, como una llave y una cerradura. Embonan perfectamente. Y una vez que embona la insulina en el receptor de insulina el receptor se activa, dispara una serie de señales químicas hacia el interior de la célula y estas señales, por un proceso que estamos entendiendo cada vez con más detalle hacen que se abran otras proteínas en la membrana que tienen forma de poro y que permiten únicamente la entrada de moléculas de glucosa. El proceso es mucho más complicadito, ya lo estamos entendiendo bien al punto de que a nivel molecular en pruebas con animales ha sido posible curar la diabetes tipo 2. Y si busca usted las estadísticas de la diabetes tipo 2 y las consecuencias de salud y las consecuencias económicas que tiene para la colectividad humana esto que le estoy comentando es mucho, muy emocionante, mucho. Pero bueno, es otro tema. Y ya sabe que aquí los temas los tratamos por sugerencia suya. Así que cuando quiera que tratemos un tema, usted nos lo pone en las redes sociales o en los espacios que hemos abierto para sus comentarios en nuestra página oficial. Por cierto, antes de continuar, queremos refrendar nuestro agradecimiento por el apoyo que estamos recibiendo de ustedes vía Paypal o vía Patreon para soportar este espacio, porque de otra manera no lo podríamos seguir haciendo. Muchas gracias por el apoyo que recibimos. Contamos ya con un poco más de 100 patrones. Y bueno, gracias a ellos es que podemos seguir buscando información en el mundo de la ciencia y podemos encontrar la manera de explicarle estos temas de la mejor manera posible en este espacio. Bueno, regresando al tema. Las proteínas de membrana, entonces, tienen esta funcionalidad, la de recibir señales del exterior. Estas señales químicas son traducidas por estos receptores de membrana. Cuando se activan, mandan señales hacia el interior de la célula que cambia el funcionamiento de la célula. No todos los medicamentos funcionan así, pero hay muchos medicamentos que funcionan tocando alguno de los receptores de membrana de algunas células y esto cambia el comportamiento de esas células. Si las moléculas involucradas, las moléculas que son afines al medicamento, se encuentran únicamente en las células del sistema nervioso, entonces ese medicamento va a tener un efecto a nivel del sistema nervioso. Por ejemplo, un antidepresivo, por ejemplo, un anticonvulsivo, etcétera, etcétera. Si las células que tienen los receptores apropiados para el medicamento tienen que ver con el funcionamiento del estómago, a lo mejor lo que se consigue con ese medicamento es que en el estómago se produzca mucho menos ácido clorhídrico del normal y de esta manera se proteja la mucosa interna del estómago y con eso puede usted curar una gastritis. El mecanismo general básico de funcionamiento del medicamento que le controla la ansiedad o el medicamento que le controla la acidez es el mismo. Lo que cambia es las células que son afectadas y lo que determina qué células son afectadas por el medicamento para bien es a qué proteína de membrana es afín el medicamento y qué células de nuestro cuerpo tienen esas proteínas de membrana. Si usted ve las proteínas de membrana con detalle de una célula del sistema nervioso, una célula del sistema inmune o de la mucosa del tracto respiratorio, usted va a encontrar un distinto juego de proteínas de membrana. Va a encontrar que todas tienen receptores de insulina, pero va a encontrar que solamente en las células del sistema nervioso existen X receptores y en las células de la mucosa respiratoria existen estos otros receptores. Una vez entendiendo esto, se hace posible diseñar medicamentos sin tener que dar palos de ciego, sin tener que juntar sustancias que vienen de todos los rincones del mundo animal y vegetal, bueno, del mundo vivo porque ya no existe nada más el reino animal y el reino vegetal, ya son como ocho reinos. Y hay una propuesta allí de hacer varias docenas de reinos diferentes. También es otro tema del que podemos platicar, que está bien sabroso. Es una discusión tremenda que se traen mis cuates, los biólogos, y quizá por eso hay tanto pelón en el mundo de la biología, porque se arrancan las greñas discutiendo estas cosas, figurativamente hablando. Bueno, regresando al tema. Resulta que si usted estudia a nivel molecular las células que son afectadas por un virus, si detecta a qué proteína de membrana se puede pegar un virus, usted puede ver qué medicamentos existen ya que se peguen a esa misma proteína de membrana y puede empezar a imaginar que si le da ese medicamento a una persona enferma, por ejemplo de COVID-19, el medicamento se va a pegar a las proteínas de membrana donde normalmente se pegaría el virus y como el virus no encuentra de dónde agarrarse, no alcanza a infectar a la célula. Si usted mantiene una dosis razonable de este medicamento durante el tiempo que dura la infección, usted le corta a los virus que hay en el cuerpo la posibilidad de infectar a otras células. Al cabo de poco tiempo, los virus, que son estructuras molecularmente inestables, no pueden durar para siempre, al cabo de un tiempo de no poderse pegar a una célula estos virus o son destruidos por el sistema inmune o simplemente dejan de funcionar. Es con esa idea que varios grupos de investigación en todo el mundo están buscando nuevos medicamentos viejos contra COVID-19. A ver, ya sabemos a qué proteínas de membrana específicas se pega SARS-CoV-2. ¿Qué medicamentos tenemos que sabemos que pueden afectar a esa proteína, directa o indirectamente? Pues estos medicamentos que estábamos utilizando, qué sé yo, para reducir la fiebre o alguna cosa de estas, de pronto podrían convertirse en bloqueadores contra SARS-CoV-2. Si usted puede evitar que el virus se pegue a la célula que va a afectar, se acaba la infección. ¿Y cómo lo consigue? Como lo expliqué hace un momentito. Haciendo que esa proteína de membrana se ocupe atrapando medicamento, aunque no tenga usted la enfermedad para la cual fue desarrollado el medicamento, distrae a la proteína de membrana y ya no se puede agarrar las proteínas de pico del virus. Y el virus se queda, pues, como cuando juega usted a las sillas musicales. Cuando se acaba la música, si no tiene usted una silla en donde sentarse, ya perdió. Y eso es lo que le pasa a SARS-CoV-2 si al cabo de un tiempo no logra pescarse a la proteína de membrana para la cual es afín. Acaba de ser publicado un trabajo en una de las muchas revistas de una de las sociedades más importantes del mundo de la ciencia en los Estados Unidos. Es una sociedad de alcance mundial, aunque tuvo su origen en los Estados Unidos, tiene que ver con la química, en el que se presentan tres nuevos candidatos potenciales con buena probabilidad de ser efectivos contra SARS-CoV-2. Acabamos de hablar de otro medicamento hace poco, ¿se acuerda? Bueno, pues, ahí le van otros dos, otros tres, perdón. El suclopentixol, el nevivolol y la amodiaquina. La amodiaquina es un medicamento que se ha usado para tratar la malaria. La malaria simple. La malaria es una enfermedad producida por una invasión generada por unos bichitos que son parientes de las amibas, los plasmodios. La malaria, a lo largo de los años, ha sido un problema de salud gravísimo en todo el planeta. En los últimos años, el impacto social de la malaria se ha ido reduciendo poco a poco, pero de todas maneras, todos los años mueren centenares de miles de personas de malaria y muchas otras personas más sufren de la enfermedad. La malaria produce fiebres recurrentes. Cada cierto tiempo la persona sufre unas fiebres brutales que la dejan completamente incapacitada y eventualmente estas fiebres, si no las controla, usted puede debilitar tanto a la persona que acaba muriendo. Hay medicamentos bien conocidos contra la malaria. la quinina fue utilizada por mucho tiempo, tiene varias limitaciones, no es fácil de producir, era más difícil de producir todavía a principios del siglo XX que ahora, puede llegar a tener problemas importantes para personas que están afectadas del corazón y es por eso que se han desarrollado medicamentos alternativos. Uno de esos medicamentos es la cloroquina, ¿se acuerda? Le pregunto si se acuerda porque si nos hizo el honor de escuchar las primeras cápsulas que ofrecimos sobre COVID-19 al principio de la pandemia, la cloroquina se consideraba como un medicamento potencialmente útil contra COVID-19 en parte por lo que le estoy comentando ahora. La cloroquina tiene un problema serio, puede llegar a producir ataques cardíacos, puede llegar a producir ceguera, tiene un montón de efectos secundarios graves y lo que se encontró es que si bien en el laboratorio la cloroquina sí bloquea SARS-CoV-2, la dosis que hay que darle a una persona para que la cloroquina tenga algún efecto contra la enfermedad es tan grande que la probabilidad de que la persona se quede ciega o se muera de un ataque cardíaco es muy alta. Entonces puede salir más caro el caldo que las albóndigas, puede salir peor el remedio que la enfermedad. Es por eso que la cloroquina fue desechada. Luego vino la hidroxicloroquina, un pariente molecular menos agresivo. El problema es que la hidroxicloroquina también es una sustancia agresiva y se encontró que también se tienen que dar dosis demasiado elevadas de hidroxicloroquina para generar un efecto mediocre contra el virus. No cura la enfermedad, simplemente la estorba un poco. Solo que la cantidad de hidroxicloroquina que hay que dar es tan grande que la probabilidad de que se ven un ataque cardíaco o la ceguera o un problema hepático es muy alta. Por eso la hidroxicloroquina ya no se usa. Si en laboratorio funciona bien, por eso a la hora de dárselo a una persona cuando las cosas se ponen feas. Bueno, la amodiaquina es una sustancia que pertenece a este mismo grupo de medicamentos contra la malaria que es mucho más suave, mucho más moderada en sus efectos secundarios que la cloroquina y la hidroxicloroquina. En casos muy raros cuando se da en cantidades muy elevadas también puede producir un ataque cardíaco mortal o puede llegar a producir efectos en los ojos. No es ninguna sorpresa como el mecanismo molecular básico de acción de la amodiaquina es igual al de la hidroxicloroquina y de la cloroquina pues es de esperarse que en dosis muy muy fuertes produzca los mismos efectos secundarios solo que en este caso el medicamento es mucho menos agresivo con el corazón, con el hígado y con los ojos así que se puede dar en dosis más elevadas. Eso por un lado. Por otro lado hay evidencia molecular que sugiere fíjese lo que estoy diciendo que sugiere hay que hacer pruebas que este medicamento necesita una dosis menor para producir un efecto decente contra COVID-19 que en el caso de la hidroxicloroquina. Se tiene que dar una dosis muy alta de hidroxicloroquina para realmente bloquear al virus. Una dosis inaceptable. En este caso usted puede dar una dosis mayor de amodiaquina que la que da de hidroxicloroquina pero parece que no necesita dar una dosis fuerte de amodiaquina para producir un efecto anti-SARS-CoV-2 cuando menos eso es lo que sugiere el trabajo teórico. Este trabajo se basa en el conocimiento del efecto molecular tanto de la amodiaquina como de sus hermanitas la cloroquina y la hidroxicloroquina. El efecto molecular básico es el mismo. Entonces con la ayuda de un programa de cómputo experto en química desarrollado por químicos que saben de computación que saben muchísima química y que saben de muchísima computación es toda una especialidad la computación aplicada a las ciencias gracias a esto es posible construir sistemas que determinan de manera más detallada el mecanismo de acción molecular o que ayudan a determinar el mecanismo de acción molecular de ciertas sustancias y esto permite hacer un estudio teórico una vez que conoce usted el mecanismo molecular de funcionamiento de SARS-CoV-2 ya sabe cómo funciona la proteína de pico y cómo se pega a los receptores moleculares correspondientes y eso le permite a usted entonces desarrollar una propuesta para un tratamiento anti-SARS-CoV-2 utilizando amodiaquina todo parece indicar que con una dosis aceptable de amodiaquina se podría reducir la capacidad de SARS-CoV-2 para pegarse a las células que ataca si esto es cierto este medicamento podría tener un ligero efecto o un efecto mediano contra la enfermedad no la curaría pero sí reduciría la capacidad del virus de pegarse a las células que ataca y eso de arranque ya es algo bueno súmele usted otro hecho importante que el trabajo de nuevo teórico basado en nuestro conocimiento de la química y de la fisiología humana sugiere que la amodiaquina se puede dar al mismo tiempo que otros medicamentos que ya conocemos que sí funcionan contra SARS-CoV-2 como el Remdesivir si esto se puede probar y para esto hay que pedir permiso para hacer los experimentos correspondientes entonces se podría mejorar otro poquito más la terapia para personas con COVID-19 intermedio o grave y eso aumentaría el porcentaje de supervivencia acuérdese de lo que hemos dicho en otro trabajo que se publicó recientemente que el porcentaje de supervivencia de los enfermos intermedios y graves está creciendo y está creciendo en buena medida porque estamos empezando a utilizar medicamentos que ya se demostró que funcionan y dejamos de utilizar medicamentos que aunque prometían mucho demostraron no funcionar como la hidroxicloroquina entonces la modiaquina es un primer candidato luego viene el nebivolol la primera B es B labial la segunda B es B labiodental o B chica el nebivolol no tiene nada que ver con con los medicamentos contra la malaria nebivolol es un beta bloqueador los beta bloqueadores otro día le platico cómo es la historia qué significa el término beta bloqueador y de nuevo es como echar un ganchito menciono esto y le digo luego tratamos el tema para ver si le interesa y usted nos pone por ahí un comentario a ver ya no no me esté picando el hígado dígame que es un beta bloqueador el día que usted nos lo diga pues nosotros nos ponemos a platicar del rollo nebivolol es un beta bloqueador en pocas palabras es una sustancia que sirve para tratar problemas de hipertensión principalmente y de algunos problemas cardíacos qué tiene que ver esto con el con medicamentos anti SARS-CoV-2 qué tiene qué relación existe entre nebivolol un medicamento le digo para controlar la presión sanguínea un medicamento que sirve contra la malaria o un medicamento antidepresivo como el que acabamos de mencionar o un medicamento que controla el funcionamiento del sistema inmune como otro que ya hemos mencionado recientemente pues todo y nada son medicamentos que tienen efectos muy diferentes ¿por qué demonios todos esos medicamentos pueden tener efecto anti SARS-CoV-2 por lo que le comentaba al principio del programa parece que estos medicamentos pueden de alguna manera estorbar el proceso que le permite al virus en atacar a una célula y comenzar a replicarse por el mismo efecto son medicamentos que se le pegan a los ganchos moleculares que normalmente utiliza SARS-CoV-2 para entrar a una célula para atacarlo bueno este medicamento es bien conocido se conocen sus efectos secundarios se conoce la dosis recomendada en qué circunstancias se deben utilizar en qué circunstancias no se deben utilizar los efectos secundarios comunes del nebivolol incluyen mareo sensación de cansancio náusea dolor de cabeza si se usa mal o si la persona tiene algún problema del corazón desconocido puede llegar a producir problemas graves por ejemplo broncoespasmo que se cierran los bronquios y la persona no puede respirar bien es un problema muy grave o incluso puede detenerse el corazón ahora los médicos que aplican el nebivolol ya se saben esto entonces hay un protocolo para hacerle pruebas a un paciente para decidir si se le da o no nebivolol y si se le da de qué manera se le da primero una dosis pequeña y se le va subiendo y se va siguiendo de cerca el estado general del paciente se le va preguntando oye cómo te sientes cómo vas para que el paciente no vaya de pronto a darle un susto a él mismo a su familia y al doctor poquito a poquito se le va aumentando la dosis siguiendo un cierto ciertos lineamientos que dependen en buena medida de la experiencia del médico y si funciona que eso es lo que sucede en la gran mayoría de los casos es un medicamento excelente para controlar la presión sanguínea es uno de los medicamentos más prescritos que aparecen con mayor frecuencia en recetas en países como los Estados Unidos en materia de control de la presión sanguínea bueno pues este medicamento de acuerdo con estos investigadores y por los motivos que ya le mencioné tiene buenas posibilidades de tener un efecto razonable de estorbar de una manera más o menos efectiva las infecciones por COVID-19 y como es un medicamento que ya se ha aplicado en muchas personas ya se sabe cuáles son las interacciones medicamentosas como aparece en los manuales de los medicamentos hay medicamentos que no se deben dar juntos un medicamento puede bloquear la acción de otro medicamento un medicamento puede hacer por ejemplo que un antibiótico se haga mucho más agresivo con el hígado hay antibióticos que son agresivos con el hígado y otros que son agresivos con los riñones etcétera bueno si usted da un medicamento que no tiene nada que ver con ese antibiótico junto con ese antibiótico el daño en el riñón o en el hígado puede hacerse mucho más grave en lugar de ser un daño menor del que se recupera uno rápidamente y ni cuenta se da uno se puede convertir en un problema grave entonces si usted estudia con cuidado las interacciones medicamentosas tiene usted que saber que estos medicamentos no se dan junto con estos otros y por eso muchas veces el médico normalmente un médico le pregunta a usted oiga a ver qué medicamento está tomando usted así de manera regular sea porque se los recetan o porque se le antoja tomárselos ah es que de vez en cuando me tomo una aspirina o me tomo antidiarréico o lo que sea bueno todo eso lo va anotando el doctor y después le da usted la receta y le dice mira mientras tomas este medicamento y hasta 15 días después de que tomes este medicamento esta cosa no me la tocas un caso típico de una interacción medicamentosa entre un medicamento y algo que no es medicamento y de consumo frecuente es el alcohol hay medicamentos que cuando se mezclan con alcohol pueden producir mareos muy graves repentinos al punto de que una persona puede ir manejando y puede medio perder el sentido y chocar hay que tomarse muy en serio las advertencias de los médicos con respecto a las interacciones del medicamento si cuando tomas este medicamento no te tomas ni siquiera vas a oler una cerveza hay que tomárselo en serio bueno entonces como ese medicamento se le da a miles de personas bueno se da escriben millones de dosis de ese medicamento en todo el mundo se conoce bien cuáles son los efectos secundarios del medicamento y cómo interactúa con otros y todo parece indicar que ese medicamento se puede dar al mismo tiempo que Remdesivir y que los medicamentos que ya se vio que mejoran las posibilidades de supervivencia del paciente entonces ninguno de esos medicamentos solos cura la enfermedad pero ya son tres medicamentos o cuatro los que pueden trabajar juntos para ir ayudando al paciente a superar la enfermedad grave y eso va a aumentar aún más el porcentaje de supervivencia me falta otro el suclopentixol otro medicamento bien conocido de uso muy delicado mire todos los medicamentos deben ser tratados como medicamentos de uso delicado nos hemos acostumbrado a que ciertos medicamentos como el ácido acetil salicílico se pueden tomar casi como si fueran caramelos no existe medicamento que no pueda generar reacciones alérgicas graves de manera instantánea es mucho muy raro pero hay gente que desarrolla una alergia instantánea al ácido acetil salicílico que la puede poner en el área de terapia intensiva en casos graves puede matar a una persona en cinco minutos y en otros casos puede generarle un problema de alergia y de consecuencias de la alergia como el síndrome de Steven Johnson que puede dejarla fuera de combate por meses o hasta por más de un año entonces hay que irse con cuidado con las medicinas bueno el suclopentixol es un medicamento de uso doblemente delicado es un antipsicótico se le utiliza para tratar la esquizofrenia y otros comportamientos psicóticos un comportamiento psicótico es un comportamiento en el que la persona parece haber perdido el contacto con la realidad cuando imagina cosas de manera muy intensa sin ningún motivo cuando tiene un comportamiento emocional completamente descontrolado que no tiene nada que ver con lo que realmente está sucediendo en su entorno estos medicamentos si se los da usted a una persona que se encuentra tranquila en buena situación pueden descontrolar a la persona pueden generar el efecto que se pretende cancelar con el medicamento estos medicamentos sirven para tratar la esquizofrenia usted puede generar síntomas esquizofrénicos en personas normales si les da usted este medicamento así que no es una una medicina que quiere usted utilizar sin control ni se lo van a permitir es el tipo de medicamento en el que usted entrega la receta se la sellan y se quedan con la receta no es un medicamento que le den a cualquier persona afortunadamente ahora este medicamento igual que los otros tiene efectos secundarios bien conocidos ya se sabe en qué circunstancias conviene dejar de utilizarlo qué dosis se puede aplicar antes de que empiece a producir efectos en el comportamiento qué dosis de qué manera se debe ir quitando el medicamento poco a poco los medicamentos no se deben interrumpir de golpe es un medicamento bien conocido y como consecuencia de eso es posible en principio diseñar un esquema de tratamiento para pacientes graves de SARS-CoV-2 más bien de COVID-19 que pueda generar un efecto anti-COVID-19 suficientemente interesante sin tener un efecto grave en el comportamiento y duradero en la persona es decir este medicamento en dosis cuidadosamente controladas por el médico parece ser que podría ayudar a los otros tres que le mencioné y a los otros que ya conocemos a enfrentar a la enfermedad entonces mientras no desarrollemos un medicamento que sea excelente y super efectivo contra COVID-19 lo que tenemos es a un grupo de medicamentos un grupo creciente de medicamentos que ya conocemos que ya sabemos cómo aplicar y hasta dónde medicamentos de segundo uso que en conjunto pueden integrar un cóctel de medicamentos que puede mejorar en mucho la posibilidad de curar a personas con enfermedad intermedia o más importante aún con la enfermedad grave es una de las de las muy buenas noticias que se siguen acumulando día a día en relación a la pandemia de COVID-19 gracias a nuestro entendimiento incompleto pero ya bastante respetable del funcionamiento molecular de las medicinas y del funcionamiento molecular de las proteínas de la membrana de nuestras células es que podemos adelantarnos a una enfermedad si vamos a conocer cuál es el mecanismo molecular del funcionamiento de una enfermedad podemos irnos a los archivos de moléculas activas que se han probado en seres humanos como medicamento y ver cuáles de esas moléculas tienen la posibilidad de ejercer un efecto secundario interesante un efecto de bloqueo por ejemplo contra una infección como estas esto sería extraordinaria horrorosa terriblemente difícil si lo tuviera que hacer a mano los catálogos de moléculas con actividad médica que existen en la actualidad son mire así de gordotes si usted junta unos 100 de esos libros usted puede utilizarlos para si usted junta suficientes libros de este tipo le van a cobrar impuesto predial podría construir casi casi un inmueble con estos libros son gordotes y son muchos y además van apareciendo año con año complementos a esos libros porque van apareciendo nuevos medicamentos gracias al apoyo de sistemas de cómputo a distintas disciplinas dentro del mundo de la computación por ejemplo los sistemas de bases de datos que permiten clasificar organizar grandes volúmenes de información y buscar de manera efectiva dentro de ellos gracias a los sistemas de a los sistemas expertos en química a los sistemas expertos en virología en farmacología gracias a los trabajos de cómputo que permiten estudiar con gran detalle el funcionamiento de una proteína con la proteína de pico de SARS-CoV-2 gracias a todas estas herramientas en las computadoras modernas es posible ahora guiarse con la ayuda de una computadora para localizar estos medicamentos perdidos en esos miles y miles de páginas de catálogos médicos para encontrar candidatos que podrían tener un efecto útil contra la enfermedad hasta el momento los mejores tratamientos parciales que tenemos contra COVID-19 que están mejorando sustancialmente la esperanza de supervivencia de los pacientes graves fueron hallados por este mecanismo y este mecanismo sigue activo otros tres candidatos potenciales muy prometedores que pueden ayudar a mejorar la situación de los pacientes graves de COVID-19 otra buena noticia junto con las noticias de las vacunas junto con todo todo lo demás que le venimos presentando entonces anímese piense en todo ese esfuerzo intelectual en todo ese esfuerzo físico que están haciendo miles de personas brillantes en todo el mundo y que están pensando en su familia ayúdelas siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud y por favor conservando la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias